¿Cómo te va Carolina? Buenas noches, el gustazo nuevamente de estar compartiendo con vos esta edición central de 2 en la noticia por la pantalla de TV2. Y nosotros estamos como todos los martes y jueves en este horario con el segmento de Cultura y Espectáculo, como bien vos lo decías, y para hablar de actividades importantes. Antes de hablar del cine, lo vamos a hacer con lo que se viene para el Teatro Provincial en las jornadas de este fin de semana. Y viene un maestro invitado a nivel internacional, se trata del ruso Andrey Kozlov, quien nos va a hablar sobre fantasía veneciana y danzas del mundo. Estas dos obras importantes en el ballet clásico llegan al Teatro Provincial, así que estar atentos a lo que dice el maestro internacional. Bueno, es un espectáculo que se llama Fantasía Veneciana, ¿sí? Acá pura fantasía, por eso realmente necesita que ustedes vean y disfruten ese espectáculo. Música hecho por Rondo Veneciano, es una orquesta de Rondo Veneciano. Ya como 20 años que esa orquesta está funcionando, es muy hermosa, donde abarca toda música clásica, con interpretación contemporánea. Con batería, con electro guitarra, así, es realmente hermosa. Y de ahí, ya muchos años atrás, se necesitaba idea algún día armar con ballet profesional una fantasía. Bueno, eso necesita mirarlo, no hay mucho acá explicar. Una buena oportunidad para venir al Teatro Provincial y disfrutar de un gran espectáculo de ustedes. De verdad, yo creo que sí. Y, segunda parte, va a ser Danzas del Mundo. Danzas del Mundo, va a participar países como Ucrania, Polonia, gitanos, sí, danza gitanos, griegos. Realmente hay algunos danzas con mucho humor, ¿sí? Eso necesita mirarlo. Y, realmente, toda gente que quiere ver y disfrutar ese espectáculo, que vengan. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este espectáculo? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo se va a desarrollar este espectáculo? Eh, de verdad, no he entendido. ¿Y qué fecha va a ser y horario? Eso va a ser sábado y domingo, ¿sí? Sábado va a ser a las 9 a la tarde y domingo a las 8. ¿Cuántas personas participan del espectáculo? Participa, todo ballet estable de la provincia, yo creo que más o menos 45, 47 personas. Y hablamos de los estrenos de cine, finalmente llega a la pantalla después del paro que hubo en las principales salas la semana pasada. Relatos salvajes es la película que tenemos para ofrecerte en el siguiente tráiler. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho, pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. ¿Le haces a la renovación? Hablamos entonces de relatos salvajes. La desigualdad, la injusticia, la exigencia del mundo en que vivimos producen que muchas personas se estresen o se depriman. Algunas explotan. Esta es la película sobre ellos. Vulnerables ante una realidad que súbitamente se altera y se torna inde-de-cible. Así que los protagonistas de relatos salvajes cruzan la delgada frontera que divide a la civilización de la barbarie. Una traición amorosa, el retorno de un pasado reprimido o la violencia contenida en un detalle cotidiano se presentan para impulsarlos al vértigo de perder los estribos, al innegable placer de perder el control. Con la actuación de Ricardo Darín y a importantes actores llega esta película argentina, relatos salvajes y la disfrutamos en pantalla. ¡Fílmame esto, Néstor! ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Y así pasaba a relatos salvajes y nosotros continuamos hablando de cine, pero en este caso para compartir las placas en pantalla, cine boliviano que está en la Fundación Copaipa. Así que vamos a estar hablando de lo que está pasando ahí. Comenzó en el día de ayer el ciclo de cine boliviano en el Cine Club de los Miércoles, que lleva adelante la Fundación Copaipa en su sala de General Güemes 529. Desde las 21 se proyectará el film Los Andes, no creen Dios, bajo la coordinación de Matilde Cacerniero y Alejandro Arroz. Así que ayer la disfrutaste y seguramente lo vas a poder hacer la semana próxima cuando llegue un nuevo estreno. Se trata de Cuestión de Festos el próximo miércoles en la Fundación Copaipa de General Güemes 529. Ahora sí, para ustedes que esperan los chimentos de siempre, podés ver Guapas en pantalla en el final de TV2.12 en la noticia y te contamos que Adrián Suárez en la selfie de las protagonistas, atención pero ahí falta alguien, y es Araceli González, quien no estuvo en la selfie que se sacó con las protagonistas Mercedes Morán, Florencia Bertotti, Carla Peterson e Isabel Macedo. Ellas se sacaron una selfie, Macedo declaró en su cuenta de Twitter, en una foto que levantó suspicacias. En realidad ella no está porque en Guapas es la única que no le crea el personaje que encarnará a Suárez. Desconfía de él y se aleja del grupo mientras las otras se dejan encantar por sus artilugios, los que se vienen guapas, lo adelantamos acá a Adrián Suárez muy pronto junto a su ex mujer, Araceli González. Dejamos esta placa en pantalla de manera cortita para hablar de otros artistas. Pasamos a la siguiente porque esto sigue siendo chimentos y a vos te interesa y mucho. Atención, Celeste Cid y Sebastián Ortega son protagonistas de la nueva serie Viudas e Hijos del Rock and Roll y parece que ya están juntos, o por lo menos se dice esto. Pasan mucho tiempo del día y están satisfechos por el buen debut de esto. Sebastián Ortega y Celeste Cid juntos en la ficción en lo que es un nuevo programa. Ahora sí, rapidito, publicidad para despedirnos. Antes, recordar, a vos te gustan las carpas, bueno. Andá a Campo Quijano, andá a la Mercedes si te gusta la música tropical y también el folclore. Tenemos en Fantástico Yonar para todos ustedes, Carioma, los superchavos, para los que nos preguntan a la cartelera. Jesús y su grupo Ventura, los Haces Tropicales, Horizonte Tropical, Brillante Latino y el Mocho Flores el domingo 17.02. Y pasando la otra, la Carpa La Florida. Atención Armando, Marcelo, Los Lirios, Colombianos, Jorge y los dueños del Ritmo, Jesús y su grupo Ventura, Viajeros, Colombianos, Luz Blanca y el Moto Valdés. Gratis, de 17 a 18 horas, de 17.03 en la Mercedes, Carpa, El Gaucho, La Florida. Así que, para amantes de la música tropical, el cierre con Mario y Barra Viajes y Turismo. Ahí se viene la publicidad, recordando este domingo en el Éxodo Jugeño, en Olavarria 848. Víctor Erbas, Bandidos, el grupo Chigra de Jujuy, Memini, su grupo Caracol, Daniel Bedia, Flor de Quebracho y muchos más. Con anticipadas en venta en Pichincha 136, local 20 y 17, Capital Federal. Para los que nos siguen por internet, también en YouTube o en Ustream. Para Cataratas del Iguazú, Mario Barra te propone 3.190 pesos por persona. Salidas en agosto, septiembre y noviembre, 6 días y 3 noches. En un importante hotel y fiesta del milagro para los que están en Buenos Aires. Pueden venir, 2.350 pesos en contado. También son 6 días y 3 noches. Regreso al día siguiente, el martes 16 de septiembre. Gracias a Mario y Barra Viajes y Turismo. www.maribarraviajes.com.ar Fanpage Mario y Barra Viajes. En amigos Mario y Barra, como siempre, haciendo posible este segmento de espectáculo. Yo me despido hasta el día martes. Gracias Joaquín, Gonza y Fabricio. Como siempre, los dejo en la continuidad de TV2.2 en la noticia con Carolina Bechena. Hasta la próxima. Bien, gracias Euge. Y la verdad, estuve escuchando tu análisis y tu presentación de Relato Salvaje. Pude estar en el Aván Premier. La verdad que recomendable la película. Nuestro cine nacional va en crecimiento. Hay que apostar a eso. Hay que realmente tomarse el tiempito de disfrutar en las salas de cine de nuestras películas argentinas. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a entrar a hablar de un seminario de posgrado que está dictando en Salta el profesor de la Universidad de Tucumán y además investigador de CONICEF. Él es Guillermo Velásquez y se trata de análisis y escalas de la Argentina del siglo XXI. Esto se está realizando en la sala de conferencias del Museo Histórico del Norte, en el Cabildo. Así que vamos a invitar a estudiantes y profesionales a que puedan todavía asistir a las últimas jornadas de este seminario. Nosotros vinimos acá a este seminario como investigadores del CONICET. Somos geógrafos. Nosotros trabajamos hace 20 años en un proyecto que tiene que ver con geografía y calidad de vida en la Argentina. Lo que nosotros hacemos es intentar...